En realidad nosotros tenemos por ahora y hasta la última semana analizado 298 pacientes positivos, hay un gran número de negativos, casi 300 y 100 más que cuando iniciamos, pero con estos números no es que nosotros hacemos una suma y una resta sino estamos haciendo el análisis epidemiológico de cómo el mosquito se traslada hacia dónde se traslada, por qué va hacia su lugar, hacemos un mapa de las precipitaciones pluviales que son las que afectan a las tareas de mantenimiento, de los vientos, o sea se está trabajando seriamente y responsablemente en esto, yo no sé si se lo habrá hecho hace mucho tiempo de esta manera, lo cierto es que lo que queremos que se entienda es que lo que circula es el dengue 1 que es el dengue menos grave, pero que toda la enfermedad donde se la aplique puede tener gravedad, por ejemplo si el dengue lo padece un niño y se descuidan y no consultan a tiempo, puede hacer un cuadro grave, si es en una embarazada, si es en un adulto mayor, si es en un inmunosuprimido, digamos hay lugares que tienen vulnerabilidad a diferentes enfermedades, no solamente el dengue, entonces esa gente tiene que estar alerta en el manejo y sobre todo evitar la automedicación, para bajar la fiebre no tienen que usar aspirina, ibuprofeno ni dipirona que son las que ante la confirmación de un dengue complican la evolución del mismo. El resto, los consultorios y las internaciones en los hospitales y las UPAs están abiertos, están a disposición de la población, están alertas, están conteniendo. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son fiebre alta, dolores de cabeza frecuente, dolor retroocular, dolor muscular o de cuerpo, el paciente se quebranta, no se puede levantar la cama y no tiene foco respiratorio, no tiene tos ni moco, entonces evidentemente se supone que ante la presencia de fiebre tan alta y dolores musculares sin estos otros síntomas respiratorios, puede aparecer una forma digestiva también con diagre y vómito. Gracias. Gracias. Gracias.